¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí en Historias Sin Fronteras. Hoy quiero platicar con ustedes acerca de un tema que es muy controversial y es como el tema de la mujer en la India. Porque a lo mejor ustedes no están interesadas en irse a vivir a la India, pero de alguna manera pueden llegar a tener una idea un poquito como errónea acerca de lo que significa o el valor de la mujer en la India. ¿No? O bien a lo mejor eres una suscriptora que deseas irte a pasear por unos meses a la India, ver qué tal está ahí. A lo mejor has visto pues algunos videos y estés interesada en irte por cierto tiempo o a lo mejor por trabajo. O a lo mejor pues piensas irte a vivir allá o conoces a alguien, tu novio, tu esposo, vive en la India, a lo mejor se quieren mudar para allá. Y a lo mejor estás buscando información acerca de cómo es la vida de la mujer en la India. No con esto te estoy diciendo que tu vida va a ser igual a la que te estoy diciendo, pero tenemos que entender un poquito del contexto de la sociedad. Quizá cuando te hable de la mujer en la India, quizá se te venga a la cabeza ciertos conceptos como por ejemplo sumisión, pocas oportunidades, restricciones, machismo. ¿No? A lo mejor tienes este concepto de las mujeres que viven en India o las mujeres nativas de la India. Explicar que la India es el segundo país más poblado del mundo después de China y en su mayoría son varones. Por arriba del 50% de su población son hombres. ¿No? Entonces, esto pues viene de generaciones en generaciones y cuestiones sociales muy muy antiguas. La India chicos es un país que por lo regular no quiere cambiar ciertas tradiciones o cierto estilo de vida porque a la gente le duele cambiar, porque siendo una tradición tan milenaria que han seguido de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos y así sucesivamente, pues son cosas que tienen muy arraigadas que les cuesta de repente trabajo cambiar. Y bueno, no podemos juzgar a una sociedad porque pues influyen muchos factores emocionales, culturales, sociales, ¿vale? ¿Y qué viene con esto de que los hombres son hombres en su mayoría y las mujeres son minoría? Bueno, antiguamente se manejaba de que el hombre era el que iba a sostener a la familia en un futuro. Sin embargo, la mujer pues le daban como... o sea, al hombre le daban mayor prioridad de estudios, de preparación y más importancia o relevancia en la familia porque de alguna manera ellos sabían o la familia sabía que en algún punto el chico tenía que casarse y tenía que sostener tanto a su familia y después pasar a ser la cabeza de la familia en general o en conjunto. Sin embargo, a las mujeres se les consideraba como que, bueno, eres mujer, sí te quiero, sí quiero que te prepares, pero no es mi prioridad porque finalmente va a llegar un hombre a tu vida o te vamos a encontrar un hombre el cual pues en un futuro se va a preocupar por ti, te va a ver por ti, te va a mantener y bueno, cuestiones de esa índole. Entonces como que no le daban tanta relevancia al estudio de la mujer y le daban mayor peso al hombre. Sin embargo, chicos, las cosas ya no funcionan de la misma manera y eso es porque obviamente como en todo tiene que haber una evolución, ¿no? Si bien sabemos que el hombre tiene que buscar a una mujer y que le dan la preferencia o le daban la preferencia al hombre para que estudiara, actualmente también se le da la preferencia a si no importa si seas hombre o mujer. ¿Por qué? Porque no es como que nada más, ay, me gusta esta mujer físicamente y mi familia la va a aceptar y porque tiene todos los requisitos que yo quiero. No, las cosas no funcionan así. Funcionan también el estatus socioeconómico de la familia de la chica, el nivel de estudios de la familia de la chica, la religión, la casta en algunos casos y pues esto es de vital importancia, pero no solamente es de vital importancia para la familia del hombre saber cómo está preparada la mujer, sino también para la familia de la chica saber que, bueno, mi hija está preparada, mi hija tiene, nosotros estamos parados económicamente, tenemos este estilo de vida, llevamos este estilo de vida, tenemos esta religión, etcétera, 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 y pues también pedimos lo mismo para mi hija, ¿no? Un hombre que tenga buen estatus socioeconómico, el cual pueda llegar a cuidar y mantener a su tesoro. Y también que el chico esté preparado académicamente para que pues pueda obtener un buen trabajo y mejores oportunidades para la familia pues en un futuro, ¿saben? O sea, no es como que nada más es parte de la mujer, sino también del hombre. Y a lo mejor algunos de ustedes me dirán, bueno, pero pues es que yo sé que muchas mujeres pues estudian, se preparan, etcétera, etcétera, para que al final terminen pues siendo amas de casa, haciendo rotis, haciendo chai, y pues manteniendo la casa limpia, cocinando para el suegro, para la suegra, para los hijos y todo eso, ¿no? Y a lo mejor tú piensas, bueno, pero pues ¿para qué piden tantos requisitos? Y de todas maneras se van a salir de trabajar, ¿no? Pero bueno, aquí quiero aclarar algo. Esto no siempre es como que no. Tienes que salirte de trabajar y tienes que estar en la casa 24-7 atendiéndonos. Las cosas no funcionan así. Y es que de repente, en la forma en que a lo mejor llegamos a compartir la información, se puede como que distorsionar muchas cosas y hacerlo ver de una manera totalmente diferente. Pero la realidad es que muchas mujeres deciden hacerlo por sí mismas o por propia convicción, no necesariamente que la familia las obligue o cosas así. Que sí se llega a dar los casos, no voy a decir que no, pero en la mayoría ya la mujer tiene ese poder de voz y voto en donde pueden decidir qué hacer. Y no solamente es por un aspecto de que, ay, no, pues yo ya me casé, yo ya que me mantengan. No, sino que en la India, chicos, hay un concepto muy importante que es la familia. Saben, ellos no se toman a la ligera el tener o el formar una familia, sino que para ellos es sagrado. Y muchas veces, pues inmediatamente de que se casan, pues terminan siendo amas de casa. Pero en otros casos no es así. En otros casos, pues se encargan de seguir trabajando también de las labores de la casa. Y al mismo tiempo, imaginen que, no sé, que la chica queda embarazada y pues decide enfocarse completamente al cuidado de su embarazo y de sus futuros hijos. Y yo creo que eso no deberíamos de verlo mal, porque finalmente a quién no le gustaría estar en cada paso del crecimiento donde son los años más cruciales de una creatora o de un niño, ¿no? Yo creo que eso es como una parte de, ¿cómo se los puedo decir? Es un privilegio de alguna manera también poder y no juzgarlo de la manera que, ay, no, pues es que aquí nosotros trabajamos, tenemos hijos, los llevamos a la guardería, nada nos detiene. O sea, no es cuestión de que nada los detenga. Yo les he dicho muchas veces, en India las mujeres, y no solamente las mujeres, sino las familias apoyan, se apoyan mutuamente. Si la chica decidiera salir a trabajar, el pequeño se quedaría a cargo del abuelo y la abuela estaría feliz de cuidarlo. Pero en este caso, chicos, la alimentación, la educación y todo eso es de vital importancia, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? O sea, no nos podemos quedar como en solamente la mentalidad de que, ay, no, es que cómo es posible que se salgan de trabajar, que los hombres las están, este, como, como... Los hombres las están manteniendo en sus hogares a la fuerza y restringiendo. O sea, las cosas, créanme, ya no son así en la mayoría de los lugares en la India. Otro punto importante es que así como en Latinoamérica, en Norteamérica, en Europa, y en todos los continentes y en todos los países, también hay mujeres que se destacan en puestos importantes en la India. Por ejemplo, cuando yo vivía en la India, de repente me llegaba a enfermar o pasaba ciertas situaciones, hubo un caso en donde fue Diwali y ustedes saben que en Diwali, pues, truenan muchos, muchos cohetes y se hace una nube de contaminación y, pues, a mí me costaba trabajo respirar. Entonces, me llevaron al hospital y, pues, me atendieron, ¿no? Y me percaté que había, pues, diferentes áreas. Y una de ellas era la área ginecológica en donde todas las enfermeras y doctores eran mujeres. Porque de alguna manera, ustedes saben que también así como la India es un país como muy tímido y que siempre se siente así como que muy shy de que no es que hombres con hombres, mujeres con mujeres y que quieran guardar ese pudor para las mujeres, pues, tiene que haber mujeres preparadas para esos cargos. Y de alguna manera, también quiero decirles que me tocó ver a una doctora embarazada en el área de ginecología. Entonces, no es como que hay, este, las mujeres no aceptan cargos importantes o de plano no hay trabajos para mujeres. Entonces, ¿no? Otra cuestión que yo les quiero decir y es muy importante es que, por ejemplo, nosotros nacemos hablando español. Es una analogía, ¿vale? Nosotros nacemos y nuestros padres nos empiezan a hablar español, nos empiezan a inculcar el español. Nosotros crecemos aprendiendo el español. Y creemos que no solamente en nuestra familia, sino que toda la comunidad y a lo mejor hasta nos llegamos a pensar que en todo el mundo se habla español. Y pues, eso es lo que aprendemos. Sin embargo, cuando nos meten nuestros padres al kinder, pues, la maestra te empieza a enseñar o a introducir el inglés y te vas dando cuenta que el rosa también se le puede llamar pink y que al agua también se le puede llamar water. Entonces, pues, es como todo, o sea, esto como que es nueva información que te va revolucionando y que empiezas a pensar que hay diferentes estilos de comunicación también y que así como el inglés puede haber muchos, muchos, muchos otros idiomas, pero sin embargo llegas a tu casa y aunque quieras practicarlo con tu mamá, con tu papá, digamos, una familia que no tenga ese conocimiento, y pues llegas y pues aunque quieras practicar, ellos no te van a entender porque ellos toda su vida han hablado español y sus padres hablaron español y les enseñaron español y así sucesivamente. Entonces, es como algo que se va aprendiendo. Sin embargo, cuando tú creces y a lo mejor tienes a tus hijos y a tus hijos les quieres enseñar algún otro idioma, como el inglés, el francés, el portugués, pues a lo mejor se los puedes transmitir a ellos, pero eso no quiere decir que porque tú te prepares o porque tú prepares a tu hijo, la sociedad va a estar preparada para entender cualquier idioma del que tú quieres hablar. Esto pasa con la India. Incluso, por ejemplo, cuando tú estás pequeño en la India o vas creciendo, sales y ves que los vendedores en su mayoría son hombres. El vendedor de chai, el vendedor del restaurante, incluso en oficios o lugares en donde se supondría habría puras mujeres, como el vendedor de vestidos, el vendedor de sari, el vendedor de bangles, el vendedor de aretes, incluso en algunos otros oficios como más marcados hacia el lado femenino de este lado del mundo, que son, por ejemplo, del salón. Vas al salón a que te hagan las uñas y el chico que te hace las uñas es hombre, ¿no? O el chico que te pinta el cabello es hombre o el que te corta el cabello es hombre. Y no por eso lo vemos mal. ¿Por qué ver mal que una mujer se dedique a lo mejor al hogar? ¿No? Si ella sí lo decidió. O sea, ¿por qué si no estamos juzgando esa parte masculina de ay, es que cómo es posible que te manden a trabajar en uñas cuando pues tú deberías estar haciendo otro tipo de trabajo? O sea, no. Las cosas no funcionan así porque siempre tenemos como que enfocarnos en que no, pues es que es ama de casa. O sea, ¿qué mal tiene que sean amas de casa en su mayoría? O sea, no le veo ningún tipo de problema. Como ya les dije, es convicción propia. Y en algunos casos, incluso prenuptialmente, se llega a platicar y a negociar con la familia. Yo ya les dije, cuando te casas en la India, no solamente es casarte con el esposo, sino que es también llegar a acuerdos con la familia. ¿Por qué? Porque de alguna manera vas a vivir con la familia. Tienes que saber, tienes que proponer lo que tú quieres para que ellos te entiendan, ¿saben? Lo que les platicaba del idioma o del... Porque a lo mejor me van a decir, bueno, pero es que qué tiene que ver el idioma español, inglés, fi, x, x, x. Porque, chicos, la India es muy tradicional. Entonces, aunque muchas personas ya quieran llegar a cambiar su mente, no pueden cambiar su entorno. O sea, no puedes hablar portugués en donde te hablan español. O sea, a lo mejor uno que otro te va a captar ciertas cosas, pero no te van a llegar a entender completamente. Esto pasa con la India, chicos. Y también es una parte de la educación. Que la India, chicos, también es un país que tiene un problema económico y tiene polos opuestos muy marcados. Tanto puede ser blanco, como puede ser negro, como puede ser pobre, como puede ser extremadamente rico. ¿Saben? Son polos muy, muy marcados. Y habiendo estos polos tan marcados, pues de alguna manera las personas que tienen poder adquisitivo a lo mejor podrán mandar a sus hijos a la escuela y cambiar un poquito su mentalidad. Y si tienen cuestión de suerte, a lo mejor mandarlos a otro país a vivir para abrir un poquito más su panorama. Sin embargo, hay mucha gente, como ya les dije, India es un país sobrepoblado. Entonces, hay mucha gente que no tiene esa capacidad económica para mandar a sus hijos a estudiar. La India, chicos, aunque la perciban como un país pobre, pues no lo es del todo. O sea, incluso cuando tú vas a un colegio, las colegiaturas son caras. Y hay veces, o la mayoría de las ocasiones, las familias prefieren comer que mandar a sus hijos a la escuela. Y es que, de verdad, que la competencia en la India es muchísima. Aunque tú digas, bueno, bueno, es que te preparas. Y no, o sea, son años de preparación para después aplicar para un puesto en el cual están aplicando 200 personas para un solo puesto, o más, o más personas. Entonces, pues debemos de ser también comprensivos en la cuestión de que, bueno, las personas que no han tenido la oportunidad de trabajar, de estudiar, más bien de estudiar, de prepararse, de abrir su panorama, pues siguen siguiendo costumbres que les han enseñado sus padres y que aprenden de la sociedad alrededor sin cuestionar. Sin cuestionar si está bien o si está mal o por qué se hace o cuál es la razón porque es algo que van aprendiendo y que no aprenden a cuestionarlo. Entonces, eso es lo que pasa realmente en India, chicos. Y en muchos lugares, no solamente en India, pero en este caso que estamos hablando de este país, pues eso es lo que pasa. Ahora, les voy a dar un ejemplo en nuestros países. Supongamos, ¿qué les puedo decir? Navidad. No, bueno. De la Navidad, desde que somos pequeños, nos empiezan a inculcar la Navidad, de qué es lo que significa, y etcétera, etcétera. Sin embargo, sabemos que tenemos de repente influencia de Estados Unidos en donde, bueno, nos inculcan que a lo mejor el 24 llega a Santa Claus, ¿no? Un ejemplo. Y nadie nos... O sea, como es una tradición que llevamos año con año, o la de los Reyes Magos y que llevamos año con año y cuando crecemos, sabemos un poquito más del significado y sabemos qué es lo que pasa y todo, todo, lo seguimos perpetuando sin ni siquiera como detenernos, porque ya es algo que traemos desde pequeños y que eso nos da felicidad, nos alegra, ¿saben? Lo mismo pasa. Lo mismo pasa. O sea, no podemos cambiar de pronto toda la mentalidad, todas las tradiciones. No, no se puede. No se puede, chicos. Otro punto muy importante que también me he percatado es que muchas personas piensan que la mujer no tiene voz, ni voto, ni poder de decisión. Y quiero hablarles de que las familias en donde yo he estado y el año que he estado yo en la India me ha servido para percatarme de muchas cuestiones, como que el de la mujer muchas veces lleva como ese poder de decisiones dentro de la casa, chicos. Y no solamente en cuestión del hogar, sino que algo para ellos que es muy, muy, muy importante es como la cuestión religiosa y me he dado cuenta o me di cuenta y lo sigo como viendo porque como ya les dije, pues Ramán es de la India, mi suegre es India, vivo con personas de la India. Entonces, como, o sea, es como mi día a día. Me sigo percatando de que en sus oraciones, en los rezos, en los templos, en las festividades y todo, siempre las mujeres son las que llevan como el poder de decisión de cómo se va a hacer, de que las tradiciones se sigan, ¿saben? Y se dice que en la India incluso si un hombre reza, pero si no está su esposa, la oración o el festejo o el ritual no está completo, ¿saben? Para los hombres de la India la mujer es muy, muy importante en sus vidas y no solamente como parejas, sino también como madres, como hermanas, ¿no? Entonces, bueno, yo les quiero platicar un poquito acerca de que esto es algo de lo que yo me pude percatar estando en la India y sí hay cuestiones en donde yo les hablé, por ejemplo, en el otro video en donde a lo mejor vivir en una familia, en una joint family en la India puede ser un poquito agobiante o un poquito choqueante para nosotros, pero de alguna manera quiero también que ustedes sepan que las mujeres de la India, chicos, y en la India pues la cultura es muy diversa y no podemos juzgar estilos de vida cuando no sabemos todo lo que ha tenido que sufrir una sociedad para llegar hasta donde está. Si bien sabemos, la India ha tenido influencias históricas muy marcadas como por ejemplo el Imperio Mogol en sus años que eran personas musulmanas y que de alguna manera llegaron a cambiar muchas cosas en la India y no por eso les quiero decir que las personas musulmanas hoy sean malas, no, 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 no quiero, no me voy a meter en ese tema, pero si bien sabemos el Imperio Mogol que era un Imperio Túrquico Mogol Indio pues tenía también cierto poder en países como Afganistán, Irán, Pakistán y Bangladesh que son, que actualmente son esos países, pero pues algunos los llevaron a los a los lados extremos y sin embargo en otros decidieron que no iban a cambiar sus raíces, sus tradiciones, su identidad como país y la India es uno de ellos, la India es uno de esos países que prefirió arraigarse a su identidad y plantarse y decir esto es lo que somos y nosotros nos protegemos entre familias, ¿saben? Entonces no juzguemos la vida ni de hombres ni de mujeres y esto es también las mujeres de la India son más fuertes de lo que nosotros llegamos a pensar. Yo a mí me tocó ver mujeres en donde literalmente en ciertas construcciones se agarraban un balde así enorme se lo colgaban en la cabeza y con ladrillos y ellas iban caminando y ayudando a sus esposos a recaudar dinero y te das cuenta que en nuestros países yo por ejemplo no es como que diga en nuestros países no se da pero en India se da muchísimo entonces ¿por qué tenemos si tanto la mujer en la India se puede encargar del hogar hasta como se puede encargar de puestos importantes como ser maestras o en la política porque hay mujeres también en la política o siendo abogadas o siendo doctoras o siendo enfermeras o siendo incluso también vendedoras ¿no? o incluso siendo también personas que aportan en la construcción y aparte se encargan de sus familias porque tenemos que pensar que la mujer India está como abajo abajo no 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 es así debemos de darle la importancia a las mujeres y en todo el mundo pero también destacar que no podemos juzgar a una sociedad por sus tradiciones ni por lo que vengan arraigando de muchas muchas de muchos muchos años porque la India es una de las culturas más antiguas del mundo y que las y que las personas siguen manteniendo y cuidando tradiciones chicos entonces bueno pues con esto me despido espero haberte abierto un poquito más tu panorama acerca de lo que es la mujer en la India y pues déjame en tus comentarios qué es lo que opinas y también te invito a que te suscribas a mi canal si no estás suscrito porque he visto que hay muchas personas que ven el canal pero no se suscriben y pues con esto ustedes me ayudarían a saber que realmente les gusta el contenido y me ayuda también a motivarme para hacer nuevos videos también te invito tengo ya TikTok ya me encuentras en TikTok como Stories en Fronteras o en Instagram también como Historias sin Fronteras les mando un beso cuídense mucho tómense un chai tómense algo calientito si hace frío como el día de hoy aquí o si no tómense algo fresco de acorde a como esté su clima les mando un beso gracias por llegar hasta aquí nos vemos hasta la próxima no no me